Si nos vemos en el coche, bebé, esta noche yo te voy a comer Dormiendo la que yo soy tu chofe, que en la disco yo lo voy a prender Si nos vemos en el coche, bebé, esta noche yo te voy a comer Mami, enrola que yo soy tu chofe, que en la disco yo lo voy a prender A mí me gusta como enrola, bebé, prender contigo para mí es un placer Porque sabes que yo soy tu chofe, mami, con saliendas yo te haré La verdad tengo mucho más pa' ofrecer, pero no hay tiempo para perder Porque yo quiero que seas mi mujer, fumando en el carro te voy a mantener Cobra línea, ya lo vamos a romper Mami, si tú te quedas sola, yo te llego a cualquier hora Soy el que te controla, ella lo pide y enrola Mami, si te quedas sola, yo te llego a cualquier hora Soy el que te descontrola, ella lo pide y enrola Te controla, ella lo pide y enrola Entramos al party con un flow duro, las gatas toditas se vinieron sin seguro Ella sabe que yo la llevo pa' lo oscuro, porque yo soy lo mejor que ella tuvo Mami, rica, enrola, que mueve la cola Eres asesina, yo soy diablo, tú demonia Todos saben que te calientas sin creo y con moña Eres niña fresa y de esas que todos se adueñan Es bella, parcera, no sale, se pega Porque lo que busca es en pelota y en cartera Tiene ese conecte que le llega a donde sea Es bella, parcera, no sale, se pega Porque lo que busca es en pelota y en cartera Tiene ese conecte que le llega a donde sea Si nos vemos en el coche, bebé Esta noche yo te voy a comer Mami, rica, yo soy tu chofer Que en la disco yo lo voy a prender Si nos vemos en el coche, bebé Esta noche yo te voy a comer Mami, rica, yo soy tu chofer Que en la disco yo lo voy a prender